Van a jugar Manu Fernández de la portería con Chimo Navarro en el lateral, Álvaro Vega, Manolo Martínez y Zifu. También va a estar en el centro de campo Zambrano junto a Matamala. Esa línea de tres formada por Aitor, por esto Héctor Font y Juan Villar y arriba Asen. Ahí estamos viendo como decíamos a Álvaro Cervera en el día de la presentación. Actúa en la portería con Perea, Miranda, Domínguez y Filipe Luis en la línea defensiva. Mario Suárez por delante con Thiago y Gaby. Y arriba Adrián por la derecha, en principio Reyes por la izquierda, Elías, aunque esto puede variar, Miguel Ángel. Sabes la del Atlético de Madrid, pero hay que decir, cuando arranca ya esta final del trofeo colombino, que hombre es como Salvio, como tiene que recuperar y recular un poquito el equipo rojiblanco. El recre metido en su terreno de juego, aunque con líneas adelantadas. El balón para Felipe Luis entra por banda izquierda, le va a salir al paso el defensor del equipo andaluz. El centro, cuidado al remate que llega a las manos. Es el primero del partido, como decíamos, ahí vemos a José Antonio Reyes al remate. Allá va el saque muy cerrado, se lo ha encontrado. Cuidado al balón que ha cogido Juan Villas, se trata de ir hacia arriba, le cierran los dos centrales del Atlético de Madrid. El balón que se pasea, Paerea, que ha estado a punto. La pared con Elías, el balón que lo controla el Atlético de Madrid en el centro del campo, se quería marchar. De nuevo Elías, que recupera Perea, que se la lleva pidiendo ya hace dos horas. Perea que va a llegar a la línea, va a poner el balón para Adrián. ¡Ah, gol! Del Atlético de Madrid, gol, 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 gol. Jugando al primer toque, iniciando la jugada desde atrás, la combinación perfecta. El centro atrás de Perea y la entrada de este chaval del Valle de Teberga en Asturias. Adrián, que ha conseguido el primer tanto del partido. Se adelanta el Atlético de Madrid, 32 y medio. Primera parte en el colombino en la final. El recreativo de Huelva, 0, Atlético de Madrid, 1, ha marcado Adrián. Bien, pues cuando ha habido algo diferente, cuando ha habido una triangulación rápida, con apertura a la banda. Y muy buena llegada de Perea. Me alegro muchísimo por él, porque siempre que juega este futbolista, trato de ver todo lo mucho positivo que hace este jugador. Yard, que no es un delantero. Ahí estamos viendo un buen pase de Elías, ante la gran llegada por la derecha en velocidad de Perea. Y Adrián, que... En el anterior córner, este es el segundo que pone en juego el Atlético de Madrid. El balón hacia atrás. Otra vez el centro, el remate que va a llegar. Se va a perder por el círculo central. El que presiona es Adrián, que se puede quedar con la bola. Cuidado que el asturiano se va hacia arriba. Tiene pasillo, no. Ya le habían tapado el balón para Elías. Ahora Jodandrón Rey es el que se queda solo. Jodandrón lo lleva a disparar. ¡Al palo! Empite. Y ahí tiene que venir otro buen delantero. Y bueno, que se la jueguen. Ojo a Estorfón ahí en la frontal del área. Al final, la presión de Gabi. El rechace a las manos de Estorfón. Primera intervención. En el partido de hoy, absolutamente nada. Y justito, eh. Minuto 45, ni un segundo más, dice Mariscal. Maris equipo, se ha efectuado ya. Arranca el partido, dice Mariscal Sánchez. Cuidado, porque no ha intervenido en mucho. Le está viniendo Grandel. Ojo, el balón adelantado para Adrián. Se va a plantar solo. Cuidado. Lo intentó por abajo. Y le salió el defensor. Otra vez Filipe Luis. Esta segunda parte todavía no ha puesto ninguno de sus centros. Hay que decir que el rey... Vamos a ver. El rey es el que le adelanta el balón a Filipe Luis. El disparo se va muy a... Y Fidel al golpeo. Siempre por esa banda Fidel. Ahora el primer palo. Recupera la bola el propio Fidel. Hace el recorte. Qué bien hace esos recortes. El centro perfecto. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del recreativo de Huelva. Espectacular. De Fidel. Impresionante. Qué recorte ha hecho. Qué centro ha puesto. Y como su compañero ha rematado posteriormente con la cabeza para poner el empate a uno en el marcador. Ha empatado el recreativo de Huelva. Ahí lo vamos a haber repetido. Me parece que ha sido el otro chico de la cantera. ¿O sea, Álvaro Vega? ¿Albertza Zambrano? No, Álvaro Vega. Álvaro Vega totalmente atrás en el segundo palo. a miranda bueno 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 y fíjate con qué calidad pone ese centro con el interior nos vamos a poner la medalla aunque no nos la ponemos casi nunca hoy no lo vamos a poner la ponte la que habías hablado de dos porque hemos dicho al principio que son partidos de conducción con él la verdad es que es un regate muy bien hecho pues sí que da la impresión fíjate desde aquí eso no se ve muy bien que está en forma de juego tiene ahora el movimiento de antonio lópez dásela ahí está en las manos nuevo para silvio silvio que casi sale pero lo evitó cayó al suelo le hicieron falta dejar la ley de la ventaja así que silvio sigue el lateral la quiere meter por dentro pues fíjate él recupera pablo sánchez se la quita a su usado quiere salir en velocidad en esas paredes vamos a ver si lo consigue tocó juanfrán el balón que lo conduce reyes quiere meter el balón hacia arriba se puede quedar solo se puede quedar solo puede venir el gol 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 del atlético de madrid ha marcado salvio y pone por delante de nuevo al equipo madrileño jugada a la contra bien hilvanada y al final le llegó la bola al jugador argentino y por bajo batía a alejandro las caras de lamento en el público del recre en los recorándose y casi en la última oportunidad que tenía porque le había tocado el defensa por bajo batía alejandro ha marcado el atleti recre 1 atlético de madrid 2 y ha sido bien robado por la repetición del gol llegó a tocar el defensa ha tocado pero se ha tirado yo pienso que si fuentes la gente o sea que hay jugadores de sobra y en esta demarcación se vio para ojo ahora que se queda solo ahí está borja puede marcar puede marcar qué pena la pierna mira su crono se acabó el partido el atlético de madrid vencedor de esta edición del trofeo colombino recreativo devuelva uno marcó álvaro vega atlético de madrid 2 primero adrián luego salvio